Para completar sus listas de precandidatos asambleístas provinciales, los movimientos y partidos nacionales se aliaron con agrupaciones políticas locales. Hasta el 30 de agosto, día en que se terminó el plazo para la inscripción de alianzas electorales, el CNE recibió 58 solicitudes de registro de alianzas provinciales, que ahora están en revisión. Manaví lidera la lista con cinco alianzas logradas. En dos participan el Partido Social Cristiano y el Movimiento Caminantes, liderado por el exalcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, sigue Orellana con cuatro. La que más llama la atención es la alianza denominada Paz y Libertad, que la integran los movimientos Reto Afín al Correísmo, y creo del expresidente Guillermo Lazo. En las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Morona, Santiago, Loja, Suay, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Napo, se concretaron tres alianzas, también en Santelina. La única alianza en la que participa para estas elecciones es el Movimiento Oficialista ADN, está en Pastaza, y es con el Movimiento Local Semilla. En Guayas, donde se repite la tradicional alianza entre el PCC y su extensión, el Movimiento Madera de Guerrero. En El Oro, Zamora, Santo Domingo de Los Hachilas, Carchi y Galápagos, se lograron dos acuerdos. En tanto que en Esmeralda, Zimbabura, Pichincha, Los Ríos, Tunguragua y Cañara, apenas hubo una alianza provincial. Además, para presentar las precandidaturas asambleístas por el exterior de la circunscripción América Latina, el Caribe y África. Se unieron los movimientos Amigo y Creo con el Partido Social Cristiano. Creo y PCC han estado distanciados desde la ruptura del pacto que se planteó con el correísmo. Cuando ganó la presidencia Lazo, hasta el fin de semana, solo siete alianzas habían sido validadas por el CNE.